Después de escribir su última carta, Pablo estaba listo para deponer su armadura y descansar en la certeza de la resurrección. Bienvenido a un nuevo podcast cuyo título es Condenado a muerte. Neron quedó profundamente impresionado por el testimonio de Pablo, pero no tardó en pronunciar la sentencia de muerte contra el apóstol. La ejecución no se haría de forma pública para que el espectáculo no ganara más conversos al cristianismo. Los mismos verdugos encargados de la decapitación estaban asombrados por el espíritu de perdón para con ellos y su inquebrantable confianza en Cristo hasta el último momento. Varios de ellos aceptaron al Salvador predicado por Pablo y no tardaron en sellar intrépidamente su fe con su sangre. Pablo testificó de su fe en el Señor hasta el final. Mostró que su suficiencia no estaba en el mismo, sino en la presencia e influencia del Espíritu Divino, que llenaba su alma y sometía todo su pensamiento a la voluntad de Cristo. Pablo llevaba consigo el ambiente del cielo. Todos cuantos le trataban sentían la influencia de su unión con Cristo, pues la impremeditada e inconsciente influencia de una vida santa es el más convincente sermón que pueda predicarse en favor del cristianismo. Puede ser que los argumentos, por irrebatibles que sean, no provoquen más que oposición, pero un ejemplo piadoso entraña fuerza irresistible. Pablo se olvidó de su propio sufrimiento para atender a los que serían víctimas de la persecución y el odio de sus enemigos. Frente a la inmediata ejecución, se centró en fortalecer y alentar a los pocos cristianos que le acompañaron. Les dijo que pronto acabaría la noche de prueba y sufrimiento y llegaría la alegre mañana del día de la perfecta paz. El apóstol contemplaba el gran más allá, no con temor e incertidumbre, sino con gozosa esperanza y anhelosa expectación. En el lugar de su propio martirio, no fijó la mirada en la espada, sino en el trono eterno de Dios. Por la fe, fijó su mirada en las promesas divinas recordando los testimonios de todos aquellos que habían muerto fieles al llamado recibido. Supo que los que habían pasado por la prueba antes que él habían creído que aquel en quien habían confiado era capaz de salvar hasta el final. Redimido Pablo por el sacrificio de Cristo, lavado del pecado en su sangre y revestido de su justicia, creía profundamente que su alma era preciosa a la vista de su Redentor. Su vida estaba oculta con Cristo en Dios y tenía el convencimiento de que quien venció la muerte es poderoso para devolver la vida a quien confía en Él. Su mente se aferraba a la promesa del Salvador, yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6, 40. Sus pensamientos y esperanzas estaban concentrados en la segura venida de su Señor. Y al caer la espada del verdugo y agolparse sobre el mártir las sombras de la muerte, se lanzó hacia adelante su último pensamiento, como lo hará el primero que de él brote en el momento del gran despertar, al encuentro del Autor de la Vida, que le dará la bienvenida al gozo de los bienaventurados. Casi veinte siglos han transcurrido desde que el anciano Pablo vertió su sangre como testigo de la Palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ninguna mano fiel registró para las generaciones futuras las últimas escenas de la vida de este santo apóstol, pero la inspiración nos ha conservado su postrer testimonio. Como resonante trompeta, su voz ha vibrado desde entonces a través de los siglos, enardeciendo con su propio valor a millares de testigos de Cristo y despertando en millares de corazones afligidos el eco de su triunfante gozo. Porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4, versículos del 6 al 8. Me quedo sin palabras, querido amigo, al despedir a mi admirado pastor Pablo. Pronto lo podremos ver cara a cara y hasta que ese tiempo llegue sigamos predicando al Jesús que él predicó. Nos volvemos a ver en el próximo podcast. Un fiel subpastor.